Música 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 El grupo de ahora, que se prueba Dios El grupo de ahora, que se prueba Dios Se pasa la vida, aportando a Chin Se pasa la vida, ay, aportando a Chin Ay, va a ser, aportando a Chin Quema, quemando, quemando, ay, ay El que tengo son, aportando a Chin Vámonos para Santiago, Santiago Ay, Chico San Francisco de Mercurín Muchas gracias Gracias, Chico, Severino Así se los pide los muchachos Y ahora vengamos nosotros